Estamos aquí ya a punto de ingresar al parque de las leyendas un parque que se renueva ya cumple sus 485 aniversario vamos aquí estamos nuevamente con nuestro recorrido esta vez vamos a la zona selva aquí en el parque de las leyendas yo soy tu gran amigo sergio alonso continuemos y empezamos con el buitre real el buitre real mide entre 65 y 81 centímetros pesa entre 4 a 6 kilos en promedio su tiempo de vida 20 a 30 años y su alimentación es netamente de animales muertos hey amigo un saludo para aquí los chivetes hay un poquito ocupado está nuestro amigo qué bonito lugar realmente me siento en la selva con tantas áreas verdes qué bonito por supuesto esto lo hago con mucho cariño para ti que estás aquí viendo este vídeo no te olvides de darle like suscribirte comentarlo y compartirlo veamos aquí tenemos al oso de anteojos ahí está de largo este amiguito mide entre un metro y un metro ochenta y de alto entre 60 y 80 centímetros pesa entre 130 y 170 kilos y vive un promedio de 25 años se alimenta de frutas flores semillas y granos aquí está más cerca nuestro amigo aquí andamos por el parque de las leyendas aquí nuestro amigo el tucán entre 43 y 47 centímetros 220 a 310 gramos su tiempo de vida entre 15 a 20 años de edad su alimentación al ser un animal omnívoro se alimenta de frutas insectos y huevos ahí tenemos al oso perezoso de dos dedos bueno está dormido no vamos a fastidiarlo también tenemos a la tucaneta peche gris aquí nuestro amigo el tucán de cubier y aquí tenemos al mono guapo colorado un peso promedio entre 23 kilos tiempo de vidas 20 añitos un animal herbívoro se alimenta de frutas flores hojas y semillas y aquí su vecino el mono aullador rojo creo que está un poco molesto o cansado aquí tenemos a las tortuguitas hoy me parece que se están portando mal las nagan otras reposan podemos ver algunos pececitos de colores y también en blanco y negro pero miren a quién tenemos aquí tenemos nada más y nada menos que al otorongo melánico sus características 1.5 y 1.85 metros entre 56 y 96 kilos tiempo de vida aproximadamente 20 años es un animal cartívoro se alimenta de aves mamíferos reptiles peces por supuesto no podía faltar la vivienda típica de la selva qué bonito sinceramente muy muy bonito todo similar a la selva un poquito un pedacito de la selva está aquí en el parque de las leyendas ven y disfruta de estos paisajes te aseguro que no te arrepentirás te lo dice tu gran amigo sergio alonso un joven viajero central y e y